Hola a todos y un segundo día más a mi canal. En el día de hoy os traigo la guía definitiva para renovar vuestros jeans. He querido hacer un análisis de todas las tendencias que han habido a lo largo de los años y de las tendencias que hay hoy en día en los jeans. Para que de esta manera encontrar muchas ideas distintas que estuvieran al gusto de todas las personas. En total he encontrado alrededor de 50 ideas para renovar los jeans. De estas 50 ideas he hecho distintos DIYs para que todo el mundo pudiera encontrar una idea a su gusto y no solamente aquellas personas que tienen el mismo gusto que yo encontrar un DIY a su gusto. Y pues nada, yo recomiendo que os quedéis hasta el final porque vais a ver que las ideas son muy distintas ya que he querido buscar ideas al gusto de todo el mundo y quizás las del principio no os gustan pero os gustan las del final o las del medio, quien sabe. No me enrollo más que el vídeo creo que va a ser bastante largo, así que empecemos. La primera tendencia que he visto mucho en las tiendas y puede requerir de una forma muy fácil son los rotos. Encontramos rotos en el final del pantalón, de forma escalonada, en las rodillas, debajo del glúteo y por todo el pantalón en general. Es una tendencia que es muy fácil de recrear y que lleva muchísimos años en las tiendas y a mi parecer le queda muchísimos años más. Lo único que debemos hacer es cortar el pantalón con la forma y el lugar que queramos y deshilachar los hilos del alrededor, tirando de ellos para crear un efecto más usado, menos limpio. Como veis, el resultado es exactamente el mismo que el de la tienda y mucho más barato. La segunda tendencia es una que estamos viendo mucho últimamente en las tiendas y es la de los bajos descosidos y desdoblados. Es una tendencia muy bonita me parecer y muy útil, ya que si por ejemplo el pantalón te queda unos centímetros pequeños, bueno corto, con este DIY puedes ganar esos centímetros y que te vaya tu medida. Este DIY también es muy fácil de realizar, ya que lo único que debemos hacer es descocer el dobladillo del pantalón, rompiendo el hilo con un descocedor o con unas tijeras mismo. Una vez descocido, lo debemos planchar para que todo quede bien estirado. La tercera tendencia que os quería enseñar es una que a mí personalmente me encanta y es la de añadir cremalleras a vuestras prendas. Creo que es una tendencia muy interesante, muy original, sobre todo eso lo haces en modo DIY porque puedes poner las cremalleras a medida que tú quieras, donde quieras y en el color que quieras, o sea que cada persona con su estilo puede lograr un efecto muy diferente. Para recrear esa tendencia, lo único que vamos a hacer es recortar el jeep a la misma medida que la cremallera y coser o pegar la cremallera en él. Yo soy partidaria de coser porque creo que el resultado queda más limpio y es más duradero, pero vosotros lo podéis hacer como queráis. Las dos formas os valen. Una de mis tendencias favoritas es la que se logra con la pintura acrílica ya que encontramos desde diseños muy minimalistas con un solo color hasta diseños muy currados con muchos colores, muchos detalles y cosas realmente impresionantes. Creo que es un muy buen DIY porque además de obtener un resultado muy bonito es una manera de desconectar, dejar volar tu imaginación y reflejar en el pantalón como tú eres. Para recrear este DIY, lo único que necesitamos primero de todo es comprar pintura para tela de distintos colores y un pincel. La pintura la podéis encontrar en cualquier tienda de manualidades o en los chinos mismo. Primero dibujaremos en la tela el diseño que queramos. En mi caso, he decidido hacer unas florecitas porque me encantan. Una vez el dibujo esté a nuestro gusto, lo pintaremos con la ayuda de un pincel y distintos colores. Podéis ver que el resultado es muy original y muy bonito. Una de las tendencias, digamos, estrellas son los bordados y encontramos desde bordados muy minimalistas con un solo color hasta bordados súper currados con muchos colores, con flores, con animales, de todas formas. Lo primero que vamos a hacer es dibujar o escribir la forma que deseemos. Este paso es optativo, pero yo prefiero hacerlo, ya que de esta manera es más difícil que nos equivoquemos cuando lo estemos cosiendo. Una vez tengamos el diseño dibujado en el pantalón, lo reposaremos con la aguja hilo y usando un punto simple. Este punto, para los que no lo sepáis, consiste en meter la aguja por una cara en el pantalón y sacarla por la otra. Es muy fácil, ya lo veréis. Yo he decidido escribir The Dreamer Night Thinker porque creo que define muy bien cómo soy. Esta siguiente tendencia aún no se encuentra mucho en las tiendas como podía decir The Dex, pero sí que en las pasarelas ya ha parecido y es la de usar plástico en los pantalones. Es una tendencia que a mí personalmente me gusta siempre y cuando sean pequeños detallitos. Porque si le ponemos muy plástico, no sé, a mí no me gusta mucho, pero como estoy haciendo un vídeo que esté a gusto de todo el mundo, os lo voy a enseñar a hacer. Para recrear esta tendencia, lo único que debemos hacer es cortar la parte del pantalón que queremos que sea transparente. Una vez cortado, debemos cortar un trozo de plástico a la misma medida y pegarlo en el agujero del pantalón. Así de fácil. Otro efecto muy guay lo podemos lograr con la lejía. Ya estoy destiñiendo todo el pantalón, una parte del pantalón o haciendo pequeños toquecitos en lugares concretos. Para recrear esta tendencia, lo único que debemos hacer es meter en la lejía la parte del pantalón que queremos hacer más clarito. En mi caso, he querido poner gomitas para que el pantalón me quedara con unas circunferencias más oscuras. Una vez tengamos las gomas a nuestro gusto, lo pondremos a la lejía y lo dejaremos en remojo durante aproximadamente media hora. Cuando haya pasado tiempo, le quitaremos las gomas, lo lavaremos y ya lo tendremos hecho. Una vez seco y lavado, podemos observar como el pantalón parece totalmente nuevo. Uno de los mejores recursos a la hora de renovar nuestro jean son, sin duda, los parches. Encontramos los típicos parches, aquí los que compramos en la marchería o en cualquier tienda, donde lo único que debemos hacer es comprarlo y planchar una tela. Y últimamente también estamos encontrando unos, a mi parecer, mucho más guays, originales, que consisten en que no tienes que comprar nada, sino que debes cortar una tela que ya tengas con la forma que quieras. Además, esta tendencia es muy fácil de recrear y en mi parecer es muy bonita porque, además de reciclar, pues obtienes un resultado que es 100% tuyo, porque no debes comprar nada, lo tienes que hacer todo tú. Para recrear esta tendencia, lo único que debemos hacer es recortar en una tela la forma que deseemos. En mi caso, he decidido hacer estrellas en una tela tejana y fieltro. Una vez tengamos todas las formas recortadas, las colocaremos en su sitio y las pegaremos o coseremos. Como veis, el resultado es muy original, muy bonito y muy, muy, muy barato. En esta lista no he podido olvidar de un súper clásico como son los tintes. Es que, en función del tinte, de si la tela está mojada o está seca, de la técnica que usemos, el resultado es 100% diferente. Y lo bueno de esta técnica es que casi nunca fallas, o sea, si hagas lo que hagas, siempre mejoras el pantalón. Para recrear este DIY, debemos comprar tinte para telas de distintos colores y seguir las instrucciones que indican al paquete. En mi caso, debí mezclar el tinte con medio litro de agua y 4 cucharadas de sal. Una vez tengamos los colores que deseemos, pasaremos a teñir. En mi caso, quise teñir el pantalón con distintos colores y siguiendo una especie de cerefa, como estáis viendo en el vídeo. Una vez seco, lo lavaremos y ya lo tendremos hecho. Otra tendencia que no puede faltar en esta lista son los jeans con avalorios, tachuelas o botones. Es una tendencia que a mí me encanta porque da como al pantalón un brillo que no tenía y de verdad me encanta. Para recrear esta tendencia, lo que necesitamos son avalorios o botones o tachuelas, hilo y aguja. Lo único que vamos a hacer es coser las perlas en el pantalón de forma aleatoria con el hilo y la aguja. Si no lo queréis coser, también lo podéis pegar con pegamento para telas, como siempre. Al igual que podemos coser avalorios o botones, también podemos coser tintas y recrear estos pantalones que están tanto de moda últimamente. Aunque estos sean los que están más de moda, no son los que voy a recrear yo porque yo ahora los tengo un poquito aburridos de verlos en todos los lugares. Sino voy a recrear otros que tienen como las tintas en la parte inferior del pantalón y me parece que quedan mucho más originales y personales. Para recrear esta tendencia, lo único que vamos a hacer es cortar las tintas a la medida que queramos, en mi caso la medida de la pata del pantalón, y coserlas o pegarlas en el lugar que queramos. Así de fácil. Como veis, el resultado es muy original y muy diferente de lo que estamos acostumbrados a ver. Pues nada, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que no os haya hecho muy largo. Si os ha gustado no olvidéis de darle like y suscribiros al canal para no esperaros ningún vídeo más. Y también dejadme en los comentarios que os ha parecido esta forma de vídeo, si os ha gustado. Si os gustaría que en un futuro hiciera pues otra guía para renovar otra prenda, como podía ser unas camisetas o las chaquetas, yo que sé, los calcetines, lo que queráis. Dejadme en los comentarios. Y también había pensado empezar a hacer vídeos más como de rutinas, como es un día en la UNEDISEÑO, alguna cosa de cocina, no sé. Ir poniendo cosas más tipo vlogs en el canal, no sé, a ver qué os parece. Porque me gustaría poner más vídeos con planos diferentes y cosas así. Y pues nada, este es el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós.